Pabla dijo todo prácticamente, pero yo analizaba muchas cosas. Lo primero es que me siento, perdóneme, pasó la niña. Lo primero es que me siento tranquilo porque cuando Dios me dio la oportunidad de darlo todo, lo di todo. O sea, cuando Dios me permitió trabajar y me permitió luchar y nos esforzamos demasiado todo el equipo de trabajo. Entonces ahora, si me tocara quedarme quieto un año, un año y medio, yo no le veo tanto problema porque ya lo di todo y es una situación que se sale de mis manos y de las manos del mundo. Pero sí me preocupa demasiado el tema de la comunidad como tal y aparte eso es la seguridad. Porque muchachos, ¿cómo va a quedar este país con todos los presos que van a soltar, con toda la gente quebrada? Esta mañana me escribió el dueño de una empresa de ropa muy reconocida, o sea, muy reconocida. Y me dijo, tengo 5.000 empleados y no me pudieron activar cierta parte de la producción y no tengo a quién venderle. Me dijo, Jason, tengo que cerrar. Y me dijo, me duele tanto sacar 5.000 familias a la calle. O sea, me lo dijo esta mañana esa persona. Y eso duele en el alma, muchachos. Pues eso es una situación que yo me despierto y lo primero que pienso es, Dios mío, ¿cuántos millones de seres humanos en estos momentos despertaron y no tienen que comer? O sea, me da mucha rabia eso y se me eriza la piel y, bueno, es una situación que me parte el alma. Pero como ser humano estoy muy tranquilo, estoy viviendo una situación que nunca había habido con mis hijas. Ver el proceso de Taliana, de Camila, jugar en la piscina con ellas, esa mañana jugar con mi hija, sucia, todo ese tipo de cosas no las había vivido. Verlas en estos momentos, verlas aquí, mirándome trabajando. Es bonito, pero sí es muy preocupante, se los confieso el corazón. Jason, pero lo más preocupante, por ejemplo, es que el año y medio que usted dice que pronto le toque estar quieto, le toque vivir con su suegra. ¿Qué tal la suegra vaya y se le parquea allá en la casa a usted el año y medio? Ay, si le pregunto, ¿cómo le iría ese año y medio quieto, papito, de verdad? Me voy para otra casa ya. Es cierto que usted le dijo a su suegra, suegra, que ahí se quiere meter en la piscina. Y yo, ¿por qué, papito? Porque como usted quiere meter en todo. Esa está muy buena. No, yo no tengo ese tipo de problemas y mi familia, toda mi familia somos muy cerrados. Entonces, a mí siempre me verán con máximo un primo, mi papá, mis hermanos, o mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos y yo. Pero a mí no me ven, o sea, yo no soy de un vínculo social gigante, no. ¿Sabes qué? Está viniendo mucho a jugar amigos de la Policía Nacional, allá atrás de la cancha. Y casi día de por medio estamos jugando, entonces también se divierte uno. Y ellos me dicen como que, ah, qué bacano que podemos compartir. Y pues bacano, sí, se relaja uno de vez en cuando. ¿Usted es Jason Orlando? ¿Qué? ¿Jason Orlando? ¿Usted? ¿Usted? Cuando mi mamá me decía así eran tres patas en la cabeza. Jason Orlando, primero es galeano. Oye, ¿qué tan aventurero ha sido usted en la vida? Y cuénteme la historia de esa canción en su carrera y cántela. Yo me he disfrutado la vida. Toda, 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 toda. Incluso desde antes de ser cantante he sido una persona muy extrovertida. Peco por ser muy sincero. Peco por hablar las cosas como son. Peco por ser un ser humano genuino que no les gusta tener ahí como fachadas y todo ese tipo de cosas. Sino ser yo con mis virtudes, mis defectos. Entonces me he disfrutado mucho. Aventurero es una canción que yo jamás pensé que iba a llegar a mi vida. A mi Dios no me la ha puesto fácil. Siempre tenía una cancioncita y llegaba a John Alice y traque me pegaba un palo. Miércoles. Y tenía otra cancioncita y llegaba a Paola y pegaba. Venga. ¿Cómo es que se llama? Espérate. Claro, amor. ¿Murió el amor? ¿Murió el amor fue antes del aventurero? Sí. Claro, murió el amor fue antes del aventurero. Ay, Paolita, la están siguiendo, mamita, la están siguiendo, mi rey. Claro, pues yo soy fan de ella también. Y encima, no, espérate. Y encima me llega una canción que de verdad, o sea, yo nunca había tenido un mamonazo de ese nivel. Tenía porque la envidia vuelve en paz a maldita traga. Pero eran canciones muy grandes, muy éxitos, pero no un fenómeno. Cuando yo entraba al edificio, me escuchaba la canción en seis apartamentos al tiempo, yo decía, ¿Cómo se les da un troll? Y eso fue ese aventurero, fue una gran canción. Ahorita vengo con una mejor, se acordarán de mí. Bueno, canten aventurero. Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres, escucharme una buena banda. Y darle gusto a mis placeres, yo nunca he sido un santo, más tampoco un diablo. Yo soy como soy, y yo no le corro a nadie, nunca humillo a nadie, yo soy el que soy.